Bueno, 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 yo pongo esos caras de burrero, cancheo, pero bien, le digo así. Para el récord de mi vida sos una fácil carrera, que yo me animo a ganarte sin emoción ni final, te lo gato pa' que entiendas en esta jerga burrera, que vos sos una potranca para una penca cuadrera, y suenca mi vida vieja, relojiao pa'l nacional. Vos sabés que de purrete fue pinta de ligero Era audaz, tenía clases, era guapo y seguidor Por la sangre de mi viejo salí bastante barrero Y en esas vías vas de barrio figuré siempre primero Ganando muchos finales a fuerza de corazón El cariño de una mina que me llevaba a doblar En malicia y experiencia me salgo de perdedor Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado Que te basta la mulana, el juego que se le dio Ya después en la carpeta empecé a probar fortuna Y muchas veces la suerte me fue amistosa y cordial Y otras veces salí seco a chamullar con la luna Por las calles solitarias de mi sensible arroba Me hice viejo ante la timba y corrido en la vironca Desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor No he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga Cien castillos de ilusiones por una causa mixtonga Y he visto llorar a guapos por mujeres Como vos Ya ves que por ese lado vas muerta con tu espamento Yo no quiero amor de vento, yo quiero amor de amistad Palabra dulce, nada de mimo ni cuento Yo busco una compañera Pa' batirle lo que siento Una mujer que aconseje con criterio Y con bondad Nada de mimo ni cuento Una mujer que aconseje con Waita Gracias.